Yo tuve ya un dolor, tan íntimo y tan fiero, de tan cruel dominio y trágica opresión, que a tientas, en las ráfagas de su huracán postrero, fui hasta la muerte. Un alba se hizo en mi corazón. Bien sé que aún me aguardan angustias infinitas bajo el rigor del tiempo que nevará en mi sien, que la alegría es lúgubre, que rodarán marchitas sus rosas en la onda del lúgubre vaivén. Bien sé que, alucinándome con besos sin ternura, me embriagarán un punto la juventud y abril, y que hay en las orgías un grito de pavura tras la sensualidad del goce juvenil. Sé más, mi egregia musa de hieles abrevada en noches sin aurora y en llantos de agonía. Por el fatal destino de Dios es engañada, ya no creerá en nada, ni aun en la poesía. Y estoy sereno, en medio del oscuro algún día de la sed, de la fiebre de los mortuorios ramos, el día de la Diosa todo cuanto amamos. Yo evocaré esta hora, y me diré a mí mismo, sonriendo virilmente poeta, en que quedamos. Y llenaré mi vaso de sombras y de abismo, el día del adiós a todo cuanto amamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!